Vine a este canal porque amo a mi público, porque quiero darles cada día algo nuevo y algo mejor. Y siento que aquí me comprenden y que desean para él lo mismo que yo. Cuidado, protección y cariño. Todo lo que yo siempre trato de dar. Después de todo, nada mejor que este canal para que estemos más cerca. Gracias por ver el video.